¡Qué triste sería que si Cristo viene, me quede en la tierra! Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo Y en mis oraciones le pido que pueda siempre yo vencer Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contenta porque con mi Cristo Pasaré una vida a una vida eterna Que todo es amor Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contenta porque con mi Cristo Pasaré una vida a una vida eterna Que todo es amor Ya nada yo temo de lo que la vida trate de turbarme Porque estoy segura de que Cristo vive en mi corazón Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contenta porque con mi Cristo Pasaré una vida a una vida eterna Que todo es amor Que todo es amor Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contenta porque con mi Cristo Pasaré una vida a una vida eterna Que todo es amor Que todo es amor Y si es que algún día la muerte me llama